Uh, música, no me acordaba Que había música esto en los jefes siempre Tenemos todos los bañadores puestos Fantástico, vamos al jefe Ya tuve puestos en los bañadores antes O los cambié a puesta para el jefe Creo que los cambié a puesta para el jefe Hacemos el jefe en bañadores lo que quiero decir O cambiamos a otro traje La seguridad, el nivel de seguridad del palacio Es tan alta que puedo sentirlo desde aquí Puta parecía totalmente dispuesta a que lo robaran el corazón ¿Por qué esto? Algo sobre este palacio es realmente inusual Todo sobre este palacio ha sido realmente inusual De todas formas hoy hay una cosa que podamos hacer Ahora que hemos enviado la tarjeta de visita Claro que sí, no importa Contra lo que nos enfrentemos Vamos a coger ese tesoro Desde luego que sí ¿Y a quién llevo en el equipo? Una cosa que a lo mejor puede que haga No sé si lo tengo Ah bueno, todavía tengo bastantes refrescos Bien Esto que dije que lo más probable es que no lo fuera a utilizar nunca Lo voy a utilizar aquí Porque este palacio La primera vez que lo hice Cuando te suben el nivel La zona que todavía no hemos visto Lo que está a través de la puerta misteriosa Tiene enemigos Y esos enemigos están en sitios Donde a veces es difícil venirles por detrás Así que puede que active la alerta sin querer Y creo que no lo puedo usar Hasta que no esté realmente dentro del palacio Así que no he hecho nada ¿A quién llevamos? A las cosas de llevar A matar jefes Y eso Rápido Personas creo que no tengo que hacer fusiones Creo que todavía tengo hasta huecos Sí No debí capturar a casi nadie Después de las últimas fusiones que hice Ah, Makoto Yusuke Dos curanderos Dos curanderos es una idea O no recuerdo El jefe tenía una mecánica Que me parece que era kansina Y no sé si me acuerdo bien Si vas a robar no sube más el nivel ¿Se queda 99% y no te llegan a echar nunca? Ah, no sabía que realmente el nivel no importaba Cuando estás entrando a robar Tenía asumido que sí En ningún sitio que yo recuerde me decían Que no tenían Que cuando vas a robar Te suben el nivel al 99% Pero realmente no vale para nada ¿No te llegan a echar? Jo Lo había asumido mal todo este tiempo Entonces literalmente cuando creé eso fue inútil Bueno, ¿a quién llegamos? Morgana, Yusuke, Ryuji Gato, Yusuke-Anne Con el Azo Bifumi puedo cambiar ya Pero pierdo un turno Prefiero no tener que perder turnos En la primera mazmorra Te pillaron 99% Nunca... No, pensaba Porque siempre me he pillado En esta mazmorra Al final de esta mazmorra Me han pillado Pero tenía... Había bajado el nivel antes A base de matar a gente por atrás Ann, Makoto, Yusuke Creo que ninguna combinación Ha estado de acuerdo con ninguna otra Llevamos a dos curanderos Porque creo que va a ser una idea Llevar a dos curanderos Llevar a Ann y al gato ¿Qué elemento tienes? En principio todos Creo Aquí tengo rayo, frey y fuego Rayo, hielo, luz Fuego también Si, Magaru Tengo todos los elementos creo Y aquí tengo muerte Tengo todos los elementos Llevamos a Ann, Makoto y al gato Porque creo que los dos curanderos En este jefe merecía la pena Ann, ven al equipo Porque creo recordar Cómo es el jefe Pero no del todo Tu grupo está lleno ¿A quién echamos? Yusuke A tomar por culo ¿Por si acaso fusiona? No tengo para fusionar nada Estamos listísimos y preparados A lo mejor podría haber transportado A alguna sala Pero es un pasillo recto Creo que no había enemigos al principio Lo que voy a hacer es guardar En la sala esta Antes de entrar a donde tenemos que ir Porque me parece Que Porque no he guardado No, quiero guardar Por si ocurre lo que sea Para hallarme de transportado todo este tiempo He estado ahí corriendo por correr Pero oye Así hacemos deporte Que es buenísimo Para la circulación Esta habitación está salvo No sé qué Pero vamos a guardar Que me se ha olvidado guardar al principio He hecho Ah, reando Que gerundio Y ahora sí Vamos a entrar en las cosas de entrar Pero con la musiquita Que mola Espero que hayas leído La tarjeta de visita Que después de todo Los problemas por los que hemos pasado Más le vale Que la haya leído El gato podría confirmar Que la ha leído Era Es testigo Pero prefiero no decir nada Está bien Se ha abierto Bueno, claro Futaba-chan No se abre la puerta Allá misma De todas formas El tesoro está delante Acabemos con esto Una tablilla Ah, es un botón Ok Para arriba Cambia el gato Por Ryuk Este jefe es resistente A la magia Makoto es bastante buena Físicamente Aunque también Lo he hecho suke Pero es que creo que Me hacían falta Dos curanderos Pero en todo caso No cambiaría Al gato Cambiaría a Anne No, un momento ¿Cuál es el mejor curandero De los dos? El gato es mejor curandero Creo que cambiaría A Anne En lugar de al gato Porque el gato No nos puede curar A todos Anne creo que solo Puede curar a uno No sé Qué combinación llevar Así que este sitio Representa La habitación de Futaba Todo el palacio Representa la habitación De Futaba Este es el corazón De una hacker Desde luego De todas formas ¿Dónde está el tesoro? Recibo una señal Intensa de Por encima nuestro El tesoro Definitivamente Se ha manifestado No hay forma De saber Lo que puede haber Más adelante Así que mantengámonos Vigilantes Mientras continuamos Avanzando Hacia el tesoro Entonces me pueden descubrir Y no pasa absolutamente nada No sabía que eso Mencionaba así Lo que sí que es Es que hay cosas Que robar ¿Tienes a gente Que bufee Y desbufee? No lo sé Déjame mirar El equipo Un momento Estadísticas De tus personas Gracias Karukaha me aumenta El ataque El gato tiene Nada realmente Para bufar Ni desbufar Tiene algunas curas Pero tiene Recarm Que está muy cheto Y tiene media Y diarama Mientras tanto An Tiene diarama solamente Pero no tiene curas En un grupo Tiene de caja Que no está mal Y tiene tarunda Para bajar ataque Así que es una cosa Que tenemos Por otra parte Su curaja No está mal Para aumentarnos La evasión Y físico Mayormente Makoto Tiene Aumentar defensa Que quieras Que no está bien Tenemos que aumentar Defensa Y quitarle bufos A enemigos Tenemos Para desbufar A A Energy Sour Que cura bastantes cosas Lo cual está bien A todos los aliados Por si ocurre Y diarama aparte Ya tiene también Yo tengo movidas Y ya Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos ¿No tenías tú Nada de desbufar A la gente? Tienes autosucucaja Lo cual no está mal Si cambio a alguien A lo mejor sería por Yusuke La evasión está bien Llevarla Pero no es garantizado Yo creo que me quedo Como estoy Yo creo que podemos Hacer cosas No tenemos Si tuviera matarukaja Sería distinto Porque matarukaja Está muy bien Aumentar la evasión A todo el mundo Está muy bien Y lástima que no tengo Bajar la defensa Si pudiera bajar defensa Al jefe Desde luego Que lo llevaría A esa persona Pero Como no Pues nada Nos jodemos Hola Por aquí me voy a ir Y no por nada Debería mirar Donde están los enemigos Aunque se supone Aunque se supone Que no importa Pero me gustaría Bajar el nivel Solo porque A vosotros os ha afectado algo Y creo que si algo Es hielo Y creo que no tengo Al tío que tiene hielo Que le den Paso de gastar muchísimo Ah Luego te volvemos a meter Que no se nos olvide Yusuke Necesito tu Mabufu Porque paso De gastar SP Como un Tonto Como miraba El orden De los enemigos Ah Después va Makoto Para esta zona Creo que voy a llevar A Yusuke Por lo menos Para quitarme Estos hielos Se me tocan un poco la moral Siempre hay algún tonto Que lo esquiva Pero no va a pe... Ah Le quería dar al triángulo Pero no le he dado al triángulo Y ahora se van a levantar Todas Y van a confundir A todo el mundo Ha sido un misclick Y ahora Yusuke No va a estar disponible Maravilloso Hemos hecho el mono Un rato Y no he cogido ninguna Con Mabufu ¿Qué? Ganas de gastar SP Como tonto Y no puedo pasarles testigo A Yusuke Porque está desesperadico Eso es malo Gastando SP Vaya pérdida Antes el jefe me iba a tomar refrescos Lamentándolo mucho Porque necesito mi SP Así que esto ha sido una pérdida No estoy orgulloso Pero a veces ocurren cosas Ahí va a decir ¿Se ha ido la música? No, menos mal Es lo que más mola De todas estas movidas Hay cofres Me parece Y rutas No es un cofre con candado Deberíamos hacer este enfrentamiento Buenos días Ni atacar Sigilosamente Ni joyas A lo loco Vale, tal vez ha sido un fallo No toques Au ¿No les afectaba nada A estos tíos? ¿No les afecta nada A estos mamarrachos? Uh, débil a la luz Ni de coña Hagamos más Sí, por el hecho de pegarles un poquito ¿Les afecta maldición? Puedo intentarlo Pero tiene un ataque de maldición Bloquean maldición Y el mono se ha levantado Haciendo inútil todo lo que he hecho Gato Tienes que curarnos mucho A ver si consigo morirme Antes de llegar al jefe A este ritmo Ese cofre que hay No era dorado Madre mía No nos hemos curado nada Está siendo inútil Media Vamos a necesitar Media rama En esta movida Media está valiendo Para bien poquito Ala, no falles Au, 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 au Oh, bien Dos muertos Incluido el que reí de gente Media cura demasiado poco Para ser útil Ala Tenía que hacerme cambiar A la persona Que no les afectaba nada Pero Agh Sí Infiltración Perfecta Un exitazo Vamos Espera Sí Desde la habitación Segura Por lo menos Menos lo que guardé ahí No hemos hecho nada No nos infiltraron En una puñetera mierda Yusuke Perdona Ven con nosotros Me he acordado Que te necesitamos Por lo menos Al principio Y así no tardamos Tanto tiempo Pero es que quería ser tesoro Podría haber cositas Vete a intentar Jeferuca Perder tiempo Es bueno No intentes Cambiarme Menena Soy como soy Pero es que tesoro Es igual a cosas Y cosas Es igual a bueno Porque cosas Es igual a pasta De vez en cuando Ellos Que hacker Que sí Ya lo hemos visto Vamos Pero No les puede afectar La luz Hay enemigos Que no les afecta Nada Puede ser que no le afecte Nada a ese tipo De enemigos A ver Dentro del juego El gato Aprende mediarama Pero es un poco tarde Como siempre En la mazmorras No hemos subido Una cantidad exagerada De nivel Yusuke Tú vas después No Pues encárgate Tú Que no me Me da la risa Y esta vez Vamos a no atacar Al azar No va a hacer falta Hecho Falta probar nuclear Contra esos enemigos No creo Sería muy específico Pero puede ser Ya lo probaré Porque pienso volver A enfrentarme a ellos Pero esta vez No te crees De la espalda Para tener un turno Gratis No esto Oye Oye Que forma de aparecer Es esta ¿Dónde sales tú? Ala A todos Les acepta Sio ¿Verdad? Vaya que sí Pues un map Sí Va haciendo Paltica Y refleja Pero bueno No pasa nada Porque no hay más De donde salió Eso Luego probablemente No sé Latch Pero No lo sé Y ahora Y ahora curarse Pero esto ha sido ridículo Y además Hemos subido la alerta Otra vez Aunque supuestamente No afecta para nada Pero siempre había asumido Que sí afectaba Rojo Oye, oye, oye ¿Por qué no puedo Esconderme detrás de esto? Pensaba que podía Esconderme detrás de esto El enemigo está volviendo Vale ¿Hasta dónde llega? Pero el tesoro Eso sí puedo abrirlo No tiene candado Es Un tesoro animalito ¿Hasta dónde llegas tú andando? ¿Has podido verme desde ahí? Es como los del Metal Gear Que tienen visión selectiva Ven aquí Quiero un turno gratis Por amor de Dios A lo mejor esto va a ser mejor Empezar antes que ellos Y puede que necesites Sio Pero intentaré quitarles Toda la vida posible Que pueda Tengo medio Con posibilidad de confundir Va a ser mejor Todo lo que quite vida Que les den Y ahora vamos a probar Más Freight No sé cómo es que nunca lo he usado Lo ignoran Les da bastante lo mismo Y bloquean Y bloquean Ma hija O sea que Vamos a atacar Cuerpo a cuerpo No nos queda otra Voy a coger A la persona Que no le afecta A luz Me quita una exageración Y media Congelado No No ataques dos veces ¿Por qué atacas dos veces? No era mal que bloqueo ¿Por qué atacas dos veces? Vamos a ver Esto va a ser crítico gratis O está congelado Técnico No es técnicamente Crítico Interesante Pues estamos jodidos Pero yo voy a usar Chetos Mucho además No tengo nada Que es nulo A las dos cosas Pensaba que tenía Que era nulo Tenía alguna persona Que era nulo A ambas cosas Algo que oscuridad Pero definitivamente Me equivoco No No hemos probado Rayo Ni luz Ni oscuridad Pero oscuridad Si lo hemos probado Realmente Y sabemos que Les da igual ¿Rayo? Pero no puedo cambiar De persona Porque Debido a la luz Estamos jodidos Fusionamos a la persona Que tenía Inmunidad A luz y oscuridad Pues eso fue una mala idea Definitivamente Fue una mala idea Podría intentar pegarle Muchas veces Y que debe ser Salir crítico Pero no va a salir crítico Debería curarme Pero no tengo ninguna persona Con cura ¿A que no? Tengo Sí, sí tengo No he dicho nada Curarme a mí Gracias Lo siento mucho por ti Pero a mí me gusta Estar vivo Ya la voy a probar Voy a probar Tío Por probar Por ya terminar Descartando cosas No, va a ser que no Pero estás paralizado Jodete A la experiencia No más que para mí Abandonar a mis aliados Para mi beneficio personal Ese es el auténtico Camino Buen trabajo equipo Vuestro sacrificio No se ha olvidado Por los pingües beneficios Que me voy a llevar De esto Vamos Balm of Life ¿Sabéis que ha merecido La pena? Ha merecido muchísimo La pena Porque esto revive Con toda la vida Así que Todos Estaban equivocados Aún menos yo Es la conclusión Que tenemos que sacar Ojalá te pudieras Cubrir en estas cosas No, no No Esta es tu casa Puta madre Me falta probar luz Dudo que sea luz Pero voy a intentarlo Aunque lo más probable Es que lo bloquee Hay enemigos Que no les afectan nada Y este va a ser uno de ellos Más claro que el agua No, Dios Contra un solo enemigo No me apetece No tengo Go-Hub Para múltiples enemigos Pues va a ser que no Y antes debería hacer Sio Y disparar Al Gallina Flo ese Esto es gratis Siempre que acertemos Alguna bala Pero luego no puedo cambiar Así que me arriesgaré Con el Kouha Pero no creo que funcione Gracias No tendría sentido Que funcionara Y ahora no tengo Sio con nadie Bien La he fastidiado Gato Tú ponte a curar Y este mafre Y bueno Me afecta el que ya está por los suelos O sea que no hace nada Una barbaridad Bueno ya se acabó la tontería Esto es lo único que más le va a poder quitar de vida ahora mismo Pero la vida escasea Y mucho Pero aún puede que muera alguien Y seguir Perdiendo experiencia Dale Freyla ¿Alguien ha muerto? Sí El puñetero gato Estúpido gato Tienes muy poquita vida Aunque Ya que lo vamos a hacer Que el gato tenga tan poca vida No puede venir mal para el jefe Recuerdo que quitaba bastante vida Este jefe puede ser duro Este jefe puede ser bastante duro Pero su revivir nos conviene Si no, tu anubis está cheto Ya lo estoy viendo Pero El caso es que no No sé si lo podía fusionar Seguramente A lo mejor No Tiene nivel 37 No lo puedo fusionar Ni aunque quiera Los conozones centrales Tienen nivel 37 O sea que eso Pero ya hemos llegado hasta la cima De esta movida Después de múltiples E inútiles muertes Yusuke Te voy a sacar del equipo Pero puede que a lo mejor Tendrás que volver Quien sabe Y yo Me voy a tomar un delicioso refresco A tu salud No, me puedo tomar las sales Estas rotas Que le den Dame refrescos Y Ann ¿Cuándo has gastado tu SP? ¿No te saqué del equipo? A la que le den Una ronda para todos Es un jefe Estamos Que lo tiramos Y arginades Que no se nos olviden Los arginades También son refrescos Yo soy que tú Vete a tu casa Estás bien así como estás Se nos ha acabado Un Tipo de refrescos No hay duda El tesoro está A partir de este punto Lo que nos espera Adentro No importa lo que sea Tenemos que estar preparados Para ello Ah, que es lo peor Que puede pasar Vamos, hemos venido A salvarte Futaba-chan No es buena idea Si uso esto Puedo cambiar mi corazón Te hemos dicho que no Por Dios Registro Bueno Datos vocales A través de La voz Futaba Sakura La casa de Sojiro Sakura Y entonces Algo sobre una distorsión 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 ¿Mmm? ¿Otra vez no? ¡Todo es culpa tuya! ¡Todo es culpa tuya! ¡Tú la mataste! ¡Asesina! ¡No, no! ¡Eh! Mira, se le hubiera dado Un chungo de esos Antes La puerta hubiera estado Abierta ya Eso es Ahora lo recuerdo Cuando estaban aquí Yo Puse como mensaje Tumba en el chat Y Datos aceptados Buscando la ruta Al destino Va a aparecer Puedo entrar ahora Técnicamente No deberías aparecer En el medio del desierto Como nosotros Desgracia Mucho afán De protagonismo ¡No! Sí, no es una buena idea No puedo soportar Esto más Comenzando la navegación Eso es malo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!